Nathalie Pesalat y Fabián Bocsat, que ellos sí que han tenido una paciencia infinita a lo largo de toda su carrera deportiva para esperar a que llegue este momento. Este es el sexto mundial, el sexto europeo en el que participan su mejor clasificación los dos años anteriores en la cuarta plaza. Y este es el momento de Pesalat y Bocsat, 27 y 30 años, entrenados por Alexander Zulín. Parten de la primera posición y buscan el oro. La primera posición y buscan el oro. La primera posición y buscan el oro. Fíjense, qué diferencia con los rusos. La primera posición y buscan el oro. La primera posición y buscan el oro. La primera posición y buscan el oro. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, si no salen de aquí con el oro no van a obtener otra oportunidad en la vida. Aquí está Alexander Zudin. ¡Qué buen programa han hecho! ¡Qué buen programa han hecho! Coreografiado también por Maxim Stavinsky, que fue la campeona del mundo con Albena Dinkova, de origen ruso pero nacionalidad búlgara. Ya les tocaba. Ya les tocaba porque han perreado mucho. Han tenido muchos participantes y muchas parejas francesas por delante, parejas rusas. Han tenido una paciencia infinita. A mí miedo me daba porque al final siempre en algún momento cuando están a punto alguna caída les surgía. Pero yo creo que este es el año de Natalipe Salat y Fabián Bosa. Hemos visto de ellos a lo largo de toda su carrera deportiva programas como el de Los Miserables, como el de Cats, súper originales. Cuando estaban compitiendo en Lyon con Muriel Sasui y este año ya les toca. De aquí se van a llegar la medalla, la medalla de oro. Si no pasa nada raro, lo tienen al alcance de la mano. Necesitan 94 con 24. Ellos de este año han llegado a los 96 puntos y no han hecho mal programa. ¿Qué diferencia a los twiddles? Los que hemos visto nos han ofrecido la repetición, la toma en paralelo de los twiddles. Esos giros que hacen en rotaciones, esas rotaciones que hacen, cogiéndose la bota con la mano, cambian de pie y rotan para el sentido contrario. ¿Qué diferencia de cómo lo han hecho de sincronizados de velocidad muy juntos, eso es más complejo, con respecto a lo que hemos visto antes con los rusos en donde Soloviev se ha ido desequilibrando y ha tenido que poner el pie rápidamente en el suelo porque si no se caía? Pero este montaje con Chaplin es sensacional. Sensacional el montaje y sensacional elaborado por ellos y trabajado por ellos. Aquí está, fíjense la diferencia, ahora cambian de dirección. Fíjense la diferencia, ahora cambian de pie y efectivamente lo han hecho con la Connecticut School. ¿Sikład A ver los jueces que deciden, este año han sido primeros en el trofeo Rigón Park, primeros en la Copa de Rusia, segundos en la final del Grand Prix. Como les decía, ya les toca a ellos, necesitan 94 con 24 para irse a la primera posición, han llegado esta temporada a 96, 100 puntos, 100 con 49, Zuling que ya tiene las cuentas hechas, sabe que con esta puntuación se proclaman campeones de Europa y ellos todavía no se lo creen, pero así va a ser. Se van a la primera posición con la puntuación de 167,40 y van a sacar 6 puntos a la pareja rusa y sensacional. Los franceses, finalmente, Nathalie Pesadat y Fabián Boussard se proclaman campeones de Europa que ya les ha costado mucho, mucho tiempo. Tienen que estar emocionadísimos porque finalmente lo han conseguido y vuelve Francia a llevarse el oro en la Copa de Rusia.